Música Arturo Vidal aún no aparece sobre la cancha El resto ya se junta Se repite la escena que vimos en el día de ayer El grupo principal sin Arturo Vidal Entrenarlo Están recibiendo las instrucciones Hay un aplauso A lo mejor algún jugador Alguno está de cumpleaños Algo ocurre con eso Y están acostumbrados a celebrar así Los futbolistas No está en el grupo Que estamos presenciando Arturo Vidal Quizás está haciendo un trabajo kinésico arriba Con los doctores Con los fisioterapeutas En fin Pero no lo observamos Están todavía dialogando con Jorge Desio Se van a apestar para faltar No veo a Garimedel también en ese grupo Seguro que van a empezar un trote suave Como es de costumbre Van a trabajar Hoy ya lo hicieron toda la jornada La tarde está cayendo aquí en Belo Horizonte La temperatura comienza a bajar Y se inicia la fase de calentamiento El que va adelante Camisa blanca Camiseta blanca Es Jorge Desio Preparador físico Van a la zona de los conos Va Jorge Valdivia también en el grupo Está Valdivia Ausente Medel y Vidal Nuevo Medel y Vidal Nuevo Medel y Vidal Sí, ahora sí Ahí apareció Gary No está Vidal No, no, no Me desconecto y conecto De hecho lo iba a hacer Valdivia y Gary Medel En cabeza en el grupo Isla y Marcelo Díaz Son los que van Siguiendo el El grupo compacto Que está Entrenando No, no sé Acá vemos a que baja otro futbolista No sé Cachése con el gerente De la selección Alexis Sánchez Cerrando el grupo José Pedro Juan Salida Y Alexis Sánchez El trote de calentamiento Sí Se escuchan las instrucciones Mueve bien el brazo El hombro Alexis Le dice un movimiento Perfecto O sea No hay que preocuparse Mucho sobre eso Está Está bien Felipe Gutiérrez Lo vemos Caminar solo Hacia acá Está entrenando La selección nacional Acá en la cancha 1 De Toca 2 Raposa 2 Con la gente De streaming De Cooperativa.cl Con los jugadores De la selección nacional Nos giraron la cancha Frente a Australia España y Holanda Los gritos de Jorge Adesio Como siempre Suelten 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 Luego se abrazan Ah El que queda El que queda solo Algo les va a ocurrir Esos perdieron Tienen que quedar de a 4 Como el juego De la silla Cuando usted Se da vuelta a la silla Y si se sabe la canción Se sienta Como la tiene que adivinar Esto se trata Van corriendo Y entonces Él dice un número Y tienen que agruparse Dice 3, 4, 5 Se llama De reacción rápida De reacción y coordinación Y de visión De lo que está sucediendo En espacios De reflejos Sí La selección chilena Que está entrenando En Toca 2 Raposa En Belo Horizonte Segunda práctica del día Donde la temperatura De repente Como que El aire se coloca Más heladito Esta brisa ¿No? Sí He estado viendo El mapa meteorológico Y se anuncia Aquí en Belo Horizonte Una baja de temperatura Hoy día Y en cuya va Para el día del partido Donde Hasta hoy por la mañana Se anunciaban Una máxima de 26 El mismo día Que juegue Chile Con Australia Si es así Es una gran noticia Porque En un campeonato del mundo El desgaste Se va sumando Igual que los viajes Ahí quedaron solo Eduardo Barguizara Y vino a acompañarlo Marcelo Díaz Y Miguel también Y el que está sentado Es Jorge Valdivia Se quedó solo ¿Cómo le va? Un gran chiquitito Estamos en streaming De cooperativa No, no, salud Señor Bañel Señor Bañel Proctor general De De TVN De TVN Deportes Es el momento Comienza la elongación Sí Y seguramente Después empezarán Las estaciones Aunque están marcadas Una cancha con conos Aún no se sabe No podemos advertir Cuál serán las estaciones De trabajo O de repetición Normalmente Los entrenamientos De San Paoli Giran en torno A repeticiones De movimientos Cada uno específico Y donde cada uno Lo conoce Hoy ya se los conocen De memoria ¿Te acuerdas? En el ciclo de Biel Se los explicaban Con un computador A estas alturas No es necesario Prácticamente Acá en este grupo Falta Bravo Johnny Herrera Torceli Y falta Vidal Arturo Vidal Son los cuatro Son los tres arqueros Más Vidal Son los que aún no Muestran su presencia En la cancha número uno En Toca Barra Posa Es un Bueno Luego del almuerzo Viene una buena siesta ¿No? Para los jugadores Después vienen videos Individuales Y ahora es Lo recreativo Para ello Para sacarse Todo ese encierro Están disfrutando De De un entrenamiento De De movimientos De elongación Antes de De hacer Lo táctico ¿No? Lo táctico Y lo estratégico Que hace Que hace el técnico Jorge San Paoli Con los muchachos Pero para eso Tienen que venir Los arqueros También Si es que hace algo táctico Y no están Yo tengo la sensación De que los tácticos Se hizo hoy por la mañana Seguro Seguramente Puede que hoy día También haya ciertas repeticiones Pero Los arqueros Aún no bajan No están los sparring Tampoco Pueden estar en las otras canchas Mira Tengo una sensación Esto lo hacen para la prensa Después van a la cancha Número 4 Del fondo Donde estará El entrenamiento Completo Este es para la prensa Tienes toda la razón Y lo otro Debe ser para Para la práctica Ya en serio ¿No? Aquí se va a hacer El calentamiento Si aquí no está Ni siquiera Jorge San Paoli Debe estar Debe estar preparando Debe estar ya en cancha Preparando Todo Todo lo que será Este segundo entrenamiento Son los 15 minutos De entrenamiento Usted lo está viendo A través de streaming De cooperativa.cl Pero claramente Estos 15 minutos Van a hacer El calentamiento Para Un Entrenar Un trabajo Que tendrá lugar En la cancha Número 4 Y ahí si Habrá Ya mucho más Parte futbolística Pensando en el debut Del próximo viernes En la ciudad de Cuyabá Frente a Australia Y aquí definitivamente No vamos a ver nada Algo táctico Estratégico Cuando tampoco están Los arqueros En esta práctica Pero bueno Son los 15 minutos Por calendario Por horario Por reglamento De De la federación De poder ingresar Y ver Y ver esto No es novedad Para nosotros Los medios de comunicación De presencial Solamente Trote Relongaciones Desplazamientos Porque ya lo vimos En Sudáfrica En Sudáfrica 2010 Lo que sigue acá Ha sido Complicado Poder Observar Desde otros ángulos Observar Mirar Desde otro ángulo En otros recintos Sí se podía Pero aquí Es complicado Uno puede ver Que este es totalmente rodeado Ustedes pueden ver Todas esas grandes arboleras Justamente Cruzeiro Uno de los motivos Que Las Las ubicó ahí Es para evitar Que alguien pudiera verlas Con el tiempo Van a ser cada vez Más espesas Así que Prácticamente imposible Aunque las nuevas tecnologías Están llamando a los drones Para poder seguir Los entrenamientos Hoy por hoy Los precios han bajado Así que Yo creo que la próxima Copa del mundo Va a haber coberturas Por drones Puede ser Acá están A ver Se van a tener que Picar Queda uno solo Hay uno que cae Gonzalo Jara Gonzalo Jara El que cae Queda de último Esparramado En la práctica Alexis Sánchez Encabeza el grupo Parece que ya terminaron Está caminando en diagonal Hacia uno de los hartos Que está En la mitad de la cancha En uno de los costados Zapatos rojos Alexis Sánchez Como fue La empresa que oficia A Sánchez De los zapatos Le colocó el nombre De los perros Exactamente AS7 Más el nombre De sus perros Y Gary Medel El de sus hijos El de sus hijos Hay diferencia Entre colocarle el nombre A los zapatos De los perros Y de los hijos Bueno Alexis Sánchez Aún no es padre Y Medel Sí tiene mellizos Ya termina Esta fase inicial De entrenamiento Ellos van a ir Claramente A la cancha Número 4 Mauricio Isla El que va De los primeros Alexis Sánchez Son las imágenes Se toca a su hombro Ahí Elonga el brazo Mueve el brazo Lo mueve Pero no mueve bien No En los juegos Lo podía Serán paredes Esto fue lo que Se pudo presenciar Ahí se van a la otra cancha Donde van a Hacerlo del trabajo Táctico Donde están los arqueros Calentando también Y esperan a los jugadores Que llegan Y que ya ablandaron Músculo En este sector Cerrando el grupo Eugenio Mena Se retiran ya De la cancha número 1 Es cooperativa.cl Streaming De ahí Transitarán A la cancha número 4 Y ahí Continuará El entrenamiento Bienvenido Los señores Ya pasaron los 15 minutos Y nos vamos a retirar La temperatura Sigue bajando Hace frío Y tengo frío Ahora me dio frío Se quiere abrigarse Se quiere abrigarse ¿Qué le ayudó? Por favor Juanse Sabac El ingeniero Ya no Les mostró todo Señores Bueno Lo normal Contentos Los jugadores Pero hemos visto Vimos el primer streaming En el entrenamiento abierto Que se hizo en CESC Vimos después Un entrenamiento A cada 15 minutos Donde sí hubo algo más De movimiento Y ahora hemos visto El calentamiento Nos estamos retirando Desde la cancha número 1 Y ya volvemos con ustedes Más adelante Para otro streaming Ok Chao Hasta luego Gracias 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 por ver el video.